Solo basta escucharlos para sentir el fluir de su música en nuestra alma. Y es que estos niños y adolescentes han encontrado en el violín un arma para combatir sus problemas y necesidades. Ellos vienen de Pamplona Alta, vienen de Vía María del Rufo, vienen de acá, de abajo de la CT, diferentes partes, son diferentes niños de diferentes colegios. El don de ser artistas lo llevan en la sangre, solo hay que instruirlos por el correcto camino, algo que el profesor Jesús Peralta logró inculcar en ellos. La mejor época para aprovechar todo lo que es conocimiento es en la edad escolar, que es a partir de los 5 años hasta los 18. La meta es formar una orquesta sinfónica. Peralta Chunga es un docente con más de 30 años de experiencia y formado en el Conservatorio Nacional de Música. Es un virtuoso del violín que imparte sus conocimientos a sus ávidos alumnos. La mayoría de sus talentosos pupilos provienen de las zonas más humildes de San Juan de Miraflores, Pamplona Alta específicamente. Desde hace casi un lustro acogió a más de 180 potenciales concertistas en las aulas del Colegio Alfonso Ugarte. Son más de 30 niños los que integran los violines de San Juan, de entre los 8 hasta los 16 años y además ensayan dos veces por semana. Como en el caso de Flas Mimesa, quien a sus 8 años nos cuenta cómo llegó a ser parte de la orquesta. El profesor me hacía pasar para que pueda ver los ensayos de violín, entonces yo le dije a mi mamá, el profesor me dio un violín pequeño para que pueda empezar a tocar. ¿Sí? ¿Y de esa vez te enamoraste de violín? Sí. ¿Sí? Sí. Flas Mimesa tiene claro lo que quiere y nos detalla el por qué prefiere tocar un violín y no otro instrumento, a pesar de los 300 soles que cuesta uno en el mercado. Todos los instrumentos son buenos, sí, pero el violín es un arte muy maravilloso, como que no se puede encontrar fácilmente. Vive en el sector 6 de Vía El Salvador y religiosamente al levantarse, limpia y afina su preciada herramienta musical antes de viajar por una hora rumbo a su escuela. La realidad para Jenny Noa, de 14 años, y su hermana Margot, de 11, no es distinta. Ella, ellas, comparten este arte que es impulsado por su padre. Mi papá había como un este, una ficha con la municipalidad y nos llevó a los dos, a ver si nos gustaba o no. De ahí ya nos gustó y ya nos gustó. Desde una alta zona de Pamplona, deben caminar cerca de 40 minutos hasta su plantel. Han dejado los recuerdos de su infancia en el pasado, abocándose a su nuevo modo de vida, que ha despertado en ellas mejores aptitudes y gustos musicales. Las canciones que escucho se parecen más o menos a esas. ¿A qué? A sabor a mí se parecen varias canciones que escucho. ¿Qué tipo de música escuchas? A qué pop a veces o románticas. Fernando Noa, el progenitor de las menores, considera que pueden haber falencias económicas en un hogar, mas lo que se aprende jamás se olvida. Nuestra obligación es darle mayor apoyo en todo sentido y para que puedan desenvolverse en el posterior y para que sea un buen ciudadano. A cada ensayo asisten los padres de familia y ven cómo sus vástagos desarrollan innatas capacidades de la mano del profesor Peralta, con quien están muy agradecidos. Desde que lo conozco es una persona maravillosa. En todo sentido, le digo, en su forma de cómo lo recibe a los niños, de cómo los capta desde que los chicos ingresan. Aquí encontramos a Marlon Villegas, un prometedor quinceañero que ella toca en orquestas profesionales. Pero no es el único caso de prospectos que comparten estudios con pentagramas. Comenzó hace tres años que me interesó una curiosidad nomás de violín. Y así nomás me conducí al profesor en otro sitio. Y después me gustó y me quedé con violín ya. ¿Y por qué te gusta tocar violín? Es muy bonito. ¿Sí? Creo que todos juntos, somos uno solo. Y como somos un grupo, no sé, la unión hace que todos nos sentamos bien. Sus ganas son muchas y las necesidades también. Pese a ello, han logrado reconocimiento e importantes presentaciones en eventos líricos, donde han recibido admiración y cálidos aplausos del público. Hay mucho talento acá en los niños. Ningún niño paga nada acá, ni los papás no pagan nada. Yo no recibo ningún sueldo de ninguna parte. Sí me gustaría el apoyo de una entidad. Los violines de San Juan atienden presentaciones particulares para cubrir sus gastos. Urge de parte de las autoridades apoyar esta noble iniciativa. Una labor que en tiempos de violencia nos demuestran que con la música se puede encontrar un espacio para servir al país y, sobre todo, ser mejores personas.